¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien. En el vídeo de hoy vengo a traeros el pedido del catálogo número 8 de Oriflén. Quedan ya poquísimos días, no sé si 3 o 4, para que finalice, así que ya es momento de que veáis algunos de los productos que he pedido en este catálogo. Así que si tenéis interés en saberlo, quedaros y seguid viendo este vídeo. Pues sí, tengo por aquí la cajita ya abierta, por supuesto, porque me llegó la semana pasada, pero tenía algún vídeo pendiente por grabaros y todavía no lo había hecho. Así que tenía que abrirla para comprobar que todo viniera perfectamente. Y bueno, estoy hoy a tope de naranja, como veis el maquillaje, las uñas, que por fin me he decidido a pintármelas, que ya era hora, llevaba como un mes o un poquito más sin pintármelas para nada. Así que ya tocaba. Y bueno, pasando ya al grueso del vídeo, que espero que os quedéis, vamos a comenzar con los productos. Tengo por aquí, como siempre, bueno, las facturas y eso, el catálogo número 9 que os enseñaré al finalizar, ¿vale? Y comenzamos con los productitos. Vamos por este lado con esta bolsita, que tengo un árbol de té, que esto ya lo conocéis más que de sobra, ¿vale? El árbol de té con lima y ácido salicílico, ¿vale? Que bueno, no lo voy a sacar porque ya lo conocéis. Tenemos tres cremas universales de granada, que también la conocéis más que de sobra. Un producto best seller de Oriflén. Como lo podéis ver, tengo tres, ya os digo, la de granada, que es el botecito así como granate. Nunca mejor dicho, no podía ser de otra manera. Y dos productos más, que uno de ellos es la máscara 5 en 1 Wonderlust en el formato nuevo, ¿vale? Como sabéis, bueno, está Oriflén renovando un poquito los envases. Y esta máscara de pestañas es la caña. A mí yo la tuve en su momento, hace ya bastante tiempo, el otro formato que había y me encantó. Así que la tenéis que probar en el tono negro, ¿vale? Luego de la bolsita, el último producto es el fluido de alta protección, ¿vale? De factor 50 de Nobeige. Dicen, yo no lo he probado, tengo pendiente cogérmelo para probarlo, que es una pasada, ¿vale? Es un producto buenísimo. Lo vamos a abrir para que veáis lo que es el envase, si es que puedo, claro, sin liarla. ¿Vale? El envase es tipo tubo. Este de aquí, si no recuerdo mal, contiene 50 mililitros. No, recuerdo mal. Contiene 30, ¿vale? Lo veo pequeñito, sinceramente. Para el precio que tiene, lo veo un poquito pequeño. Pero bueno, esperemos que cunda y nada. A ver qué tal le funciona a esta clienta. Ya os contaré qué tal. Más cositas. Junto con la máscara de pestañas, teníamos una oferta que si cogíamos la máscara, podíamos coger también a 5 euros el desmaquillante bifásico de ojo, que es el que tenemos por aquí. Como veis, tiene dos fases, una más oleosa y una más acuosa. Y esto lo que hace es retirar absolutamente todo producto que pongamos en el ojo. Ya sea waterproof, resistente al agua, al sudor, de larga duración, da igual. Así que, por 5 euros creo que está súper bien. También se puede coger suelto, sin ningún problema. Pero ya que tenemos la oferta de la máscara, pues qué mejor, ¿no? Bueno, en esta ocasión venía también de oferta la Milk & Honey y por supuesto me he hecho con uno, ¿vale? Porque el otro ya está vendido. Entonces me he hecho con uno para tener en el cajón, como si no tuviera. Porque tengo también para reponer el de la edición limitada que salió de Gold, ¿vale? En la edición Gold, Milk & Honey Gold, que era el envase negro con el tapón dorado. Entonces lo tengo todavía por utilizar. Pero bueno, como a veces si las clientas se quedan sin su crema, pues recurren a mí. Obviamente ahí la tengo para vender también. Como ya os digo, no la abro, pues ahí la tengo por si me es necesario. Por eso también, pues me he pedido uno, si no para vender, pues para tenerlo yo. Porque es una crema que me encanta. De las cremas corporales de Oriflame, es mi favorita. No la cambio por nada. Entonces, pues siempre la tengo por casa. Y cuando se me termina o la vendo, la repongo, ¿vale? Porque es un básico, ya os digo. La textura, el aroma, el efecto en la piel. Además, tiene un ingrediente que repela los mosquitos. Así que además, si nos la ponemos ahora en veranito, antes de salir a la calle, vamos a evitar que nos piquen. Así que ahí que lo tenéis, ese truquito también. Y aparte, para pieles atópicas, viene genial. Alivia un montón el picor, ayuda a hidratar en profundidad la piel y evita que salgan esas costritas, que ya sabemos, pues a ese tipo de pieles no le van nada bien. Y ya finalizamos con dos productos de la nueva línea Antimanchas de Optimals. ¿Vale? De verdad, la caja ya está vacía. Así que os enseño estos dos productitos que yo las novedades os enseñé en el vídeo anterior, en las novedades de este catálogo 8, que sé que he venido tarde. Os enseñé la nueva línea Urban War 3D, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues como veis, os enseño dos de los productos de la nueva línea que la han reformulado. Yo creo que más bien le han cambiado el packaging, porque creo que más o menos tiene la misma composición. Entonces, bueno, en este caso es la limpiadora y, si no recuerdo mal, el serum. Efectivamente. La limpiadora es un clarificante y es cremosita. Así que, bueno, pues... Tiene flavonoides y glicerino. Así que, pues, va a hidratar la piel. Creo que está muy bien. Y la va a aclarar. Así que, si tenemos manchas, pues nos va a reducir bastante ese tema, ¿vale? Y, por otro lado, el serum, que ya sabéis que suele tener mayor concentración de principios activos. A ver si esto quiero enfocar y no enfocar mi cara. ¿Vale? Ahí lo podéis ver. Contiene unitones, que me imagino que será también para unificar un poco las manchas y tal. Vitamina C, ácido salicílico, alfa hidroxiácidos, vitamina C. Así que, es bastante completo. Contiene 30 mililitros, como la mayoría. A ver si puedo abrirlo y no la lío. Vale. Es formato dosificador, como podéis ver. Tiene su pan. Y es de cristal. Así que, está genial. La verdad es que el tamaño me parece el típico, normal. Así que, está bien. Y, esto sería todo por los productitos que tengo de este catálogo. Ahora, vamos a pasar a las novedades, entre comillas, que os voy a enseñar así por encima. Sobre todo, la contraportada. Como ya sabéis, luego, cuando me llegan los productos nuevos de este catálogo, os hago otro vídeo, como este anterior que os he hecho. Y, como veis, esta es la portada que ya nos anuncian algo. Como puede ser una fragancia, etcétera, ¿no? Ahí lo podéis ver. Ahí veis que tiene la chica una fragancia, en fin. Nos dan unas pequeñas pinceladas. Y, como oferta estrella, como ya sabéis, en la contraportada tenemos los desodorantes, tanto en spray como en rolón. De la línea Activel y a un precio de los de rolón 2€ y los de spray a 4€, ¿vale? Que me iba a equivocar, pensaba que eran 3€, pero no, es a 4€, ¿vale? Aquí veis, 2€ y 4€. Y, bueno, pues próximamente os estaré enseñando más profundamente, con más tranquilidad, las novedades que vienen en este catálogo 9. Espero que os haya gustado este vídeo, que no haya resultado pesado ni nada de eso. Con cualquier cosita, abajo en los comentarios vamos hablando. Ya sabéis que siempre me gusta leeros y os suelo contestar. A lo mejor no en el momento, porque, bueno, pues no me suelo meter prácticamente todos los días, pero cuando leo siempre os contesto. Y nada más, espero que os suscribáis si sois nuevos, que me regaléis un like si os ha gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Un besazo, chao.